¡Suscríbete! Es decir que en próximas semanas podremos testearlo, pero en este vídeo veremos algunas imágenes en movimiento para ver un poco acerca de esta nueva herramienta de práctica. Veremos en qué podremos hacer, qué podremos hacer, realizar, es decir, las características que nos permite esta nueva herramienta de League of Legends. Y dicho esto, damos comienzo al vídeo de noticias. Como he dicho en la introducción del vídeo, muy pronto tendremos en el PB la nueva herramienta que no quería agregar a este gran juego. Y tras pensarlo e insistir en la comunidad, aquí lo tenemos. Os dejaré unas pequeñas imágenes GIF para que le echéis un pequeño vistazo. En primer lugar os pongo una imagen fija en la que vemos el panel de control de este modo sandbox y vemos un Garen con 3 totem de Teemo. Podremos utilizar nuevas habilidades a ese totem para practicar combos o demás cositas con el campeón que nos ocurra. Y ahora os enseñaré el siguiente GIF que tenemos de Riot y la herramienta en acción. Vemos que ASE ha comprado en base y gracias a la herramienta de teleport que vemos, nos podremos hacer un TP en cualquier sitio del mapa. Como vemos se hace TP en la línea del bot. Y vemos que activa en el panel de la izquierda que vemos, invisibilidad de torre y para subir nivel. En este nuevo GIF vamos a pasar al siguiente. Vemos a Nocturne haciéndose la jungla en la cual se refresca, es decir, se restaura la vida y el maná para poder saber si se puede hacer la jungla a nivel 1. Además, como vemos, podemos hacer respawn del propio campamento, bastante útil a mi parecer. Y bueno, ahora vamos a ver las características del modo sandbox. Os voy a poner la lista de todas las características que tiene actualmente este modo sandbox que está en fase de pruebas. Y bueno, como vemos, los jugadores podrán hacer auto-refresh de los CD, de la vida, maná, energía, furia, entre otros. Auto-refresh es reustrarse tanto los CD, volver a tenerlos rápidamente, la vida, maná, energía, furia, entre otros. Por otra parte, podemos añadir el oro que queramos. Supuestamente no lo dice, pero podemos añadir oro para hacer compras, la build que queramos hacernos. Podemos además subir de nivel, esto para los youtubers le beneficiará bastante, ya que para grabar las nuevas skins nos dará ese extra para subir mucho más rápido. Además, podemos bloquear el nivel, si queremos estar a nivel 6 para siempre, pues podemos activar esta característica. Además, el modo sandbox tiene para realizar hacer TP, como hemos visto anteriormente, y además podemos revivir. Otros comandos de juego, como vemos, tenemos activar o desactivar la invulnerabilidad de las torres. Además, las torres de fuego, activar o desactivar minions, es decir, podemos sacar, hacer desaparecer los minions. Podemos hacer avances rápidos de juego, es decir, de 30 segundos, y además podemos resetear el juego. Es decir, llevamos 20 minutos de partida y queremos hacer un resistido, pues empezamos del minuto 0. Además, podemos hacer spawn del propio enemigo, de los campeones enemigos, tanto como del enemigo, como del aliado. Además, podremos, si nos toman tanto los aliados como los enemigos, podemos eliminarlos mediante este comando. Otro comando que nos proporciona esta herramienta, tenemos para la jungla. Como hemos visto con Nocturne, y vemos aquí en la lista, podemos hacer aparecer la jungla y hacer spawn del dragón. Podremos, según estas nuevas características, podemos elegir el dragón que queramos. Y bueno, bastantes características para estar en fase de proceso. Yo estaré informando en nada que se haga más información acerca de esta nueva herramienta, pero espero que podamos ver características próximamente. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video de noticias. Gracias, ya sabéis que podéis apoyar el video con el típico like, a reventarlo a like, que ayuda a muchísima gente. Ya sabéis que también, si sois nuevos en el canal de Noticias PB, podéis ir hacia abajo y darle click para suscribiros al canal de Noticias PB. Para estar tanto en las novedades League of Legends. Así no podréis perderos nada más. Y ya sabéis que tengo en las redes sociales, por si queréis preguntarme cualquier cosa, alguna duda que tengáis, ya sabéis donde me podéis encontrar. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!